Ok, entonces, Language Explorers, vamos a ver los tipos de las frutas, the types of fruit, types of fruit, tipos de fruta, dos, muy bien. So, first of all, grapefruit, pomelo, pomelo, lime, lima, lime, más o menos, pero verde, no es amarillo, muy bien. And nectarine, nectarine, nectarina, muy bien. Nectarina, and apricot, ok, apricot, muy interesante. Albaricoque, albaricoque, albaricoque. Ok, and then we have plum, so let's have a look, albaricoque, no, plum maybe, no, no plum, ok, right, plum, ciruela, ciruela, ciruela. Oh, cherries, ok, cherry, cherry, yes, tenemos cherries, aquí tienes, cherries, cerizas, ceriza, cerizas. And black, blackberries, and blueberries, más o menos, oh, well, blackberries, blackberries, moras, moras. But blueberries, oh, here we are, perfect, blueberry, perfect, blueberry, yeah, blueberry, arandanos, arandanos. But cranberry, I know cranberry, más o menos, mismo, arandanos también, ok, arandanos, ok. But blackberries, otra vez, oh, tenemos blackberries, twice, ok, moras, ok, alright. But sandía, watermelon, watermelon, oh, perfect, yeah, watermelon, sandía, muy bien. Entonces papaya, papaya, mismo, and lichis, 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 lichis. Más o menos, mismo, let's have a look for papaya, no, ok, and lichis, lichis, maybe. No, no tenemos nada de lichis, muy bien. So kiwi, más o menos, mismo, kiwi, oh, perfecto, kiwi, tenemos un foto de kiwi, muy bien. Entonces, redcurrantes and gooseberries, grosellas. Más o menos, mismo, grosellas, redcurrants, gooseberries, grosellas. But quince, oh, quince, es membrio. Membrio, no tenemos nada de foto, membrio. Muy bien. Entonces, tipos de fruta, dos. Grapefruit, lime, verde, no amurillo. Nectarín, apricot, plum, cherries, blackberries, blueberries, cranberries. Más o menos, mismo, pero rojo. Blackberry, muy bien. Watermelon, papaya, lichis, kiwi, redcurrants, gooseberries and kints. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy porque tengo más clases de inglés allí para ti. Pero vamos a continuar explorando.